Por otro lado, dentro de los mismos restos de los vehículos se encuentra en promedio cuatro cuerpos, lo que se tiene ahorita visualizado, más uno que se encontró a pie de carretera, podemos contabilizar en forma preliminar. De forma preliminar se encuentra la colisión con cerca de seis camionetas, cuatro vehículos compactos, cuatro tractocamiones, un Thornton y un vehículo de valores, lo cual nos arroja en promedio 14 lesionados. De momento se terminó lo que fue la extinción del incendio, que por la cantidad de vehículos fue una situación bastante complicada. ¡Gracias!